Muy buenos días a todos queridos amigos de la comunidad universitaria Ibero Puebla. Qué alegría estar con ustedes. Quiero mandarles un abrazo con todo mi cariño para todos y cada uno de ustedes, aunque sea un abrazo en la esperanza, porque realmente en este momento no estamos presencialmente gozando de nuestro campus, gozando de nuestro laguito, gozando de todas esas alegrías que gozamos cuando estamos en la forma presencial. Sin embargo, somos comunidad y queremos ser comunidad universitaria. Esto es lo primero. Tenemos la esperanza de que nunca dejaremos de estar y de ser comunidad universitaria. ¿Pero qué significa comunidad? Comunidad. ¿Qué significa comunidad universitaria? Comunidad es común unidad. Algo que tenemos en común. ¿Y qué tenemos en común? El deseo del crecimiento personal de todas y cada una de las personas que convivimos en la universidad. Los alumnos unos con otros, los alumnos y profesores, los profesores entre nosotros, los profesores y alumnos, los directivos, los administrativos, todos queremos crecer como seres humanos. Y eso es lo que llamamos el modelo integral educativo de la Ibero Puebla. Por eso somos comunidad. De manera que todos donde estemos estamos compartiendo esta común unidad, esta alegría de ser una unidad, deseando el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Pero para darse un crecimiento personal, es muy importante el encuentro, el encuentro presencial que ahorita no tenemos. Pero sí tenemos la esperanza de que pronto tendremos otra vez los encuentros personales para gozar, para compartir los jardines, para compartir la vida, para compartir las clases, para compartirlos unos con otros. Por tanto, a todos y a cada uno de ustedes, un abrazo muy cariñoso. Compartimos el deseo de nuestro crecimiento personal, de todos y cada uno de nosotros. Esto es el sentido que le debemos dar a la comunidad universitaria. Y por eso estamos alegres, y por eso estamos con nuestro aparato prendido y nos sentimos en comunidad. Y estamos en comunidad. Somos comunidad universitaria Ibero Puebla. Pero para poder hacer que tú crezcas, que yo crezca, que nosotros crezcamos como personas humanas, decía yo, es necesario el encuentro. Y el encuentro es un regalo. Yo sencillamente no puedo pedirle a nadie que me abra su corazón, que me abra su cariño. Y por eso es muy importante la fraternidad. Y esto es a lo que nos invita ahora el Papa Francisco. El Papa Francisco nos dice, todos somos hermanos, todos somos hermanos. La fraternidad, la fraternidad universal, el querer a todos. ¿Cómo puedo ser hermano de todos? Amando a los demás. Y el amor, como dice el Santo Padre, no es nada más tener un cariñito con alguien. El amor, fíjense bien, el amor por el cual yo voy a hacer posible tu crecimiento personal, y tú vas a hacer posible mi crecimiento personal, es si yo no deseo mal para ti, si yo quiero el bien para ti, y el bien para todos. Por tanto, lo que queremos en la Ibero es el bien para los demás. Esto es el amor. Querer el bien para el otro. Y esto siempre lo podemos hacer. En cambio, cuando queremos el mal, cuando queremos un mal para otro, no lo queremos. Y por eso, bellamente, el Santo Padre nos dice, si no veo al otro como hermano, lo estoy viendo como enemigo. ¿Por qué? Porque a mi enemigo, o al que creo que es mi enemigo, le deseo el mal, o creo que él me está deseando el mal a mí. En cambio, el amor es desear siempre el bien a los demás. De manera que la fraternidad es, pues, que nos queramos el bien para los demás. Por tanto, aunque estemos ahora, en esta pandemia, aislados en nuestras casas, queremos lo mejor para cada uno de nosotros. Queremos verdaderamente, como hermanos, querernos el bien para cada uno de nosotros. Y por eso estamos contentos. Y por eso hacemos realmente nosotros una cosa bonita y hermosa. Por otro lado, cuando yo quiero el bien para ti y tú quieres el bien para mí, y cuando queremos el bien para todos nosotros, nos hacemos sólidamente uno. Y eso es ser solidario. Ser solidario es que todos somos uno. El rector, el hermano del servicio, el profesor, el profesor de asignatura, el compañero, la compañera, y a los papás y los parientes de cada uno de nosotros, queremos hacernos solidarios. Solidarios en sus alegrías. Solidarios en sus gozos, en sus triunfos. Solidarios en sus penas. Solidarios en sus enfermedades. Solidarios en sus congojas. Cuando todos somos uno, cuando somos solidarios, entonces somos común, tenemos una común unidad. Somos comunidad universitaria. Y esto, evidentemente, nos causa una grande alegría. Porque vivimos alegres porque queremos vivir en común. Porque sé que no soy solo. Puedo estar aislado, pero no estoy solo. Porque cuento contigo y tú cuentas conmigo. Y nosotros todos contamos unos con otros. Porque todos somos solidarios en el cariño y el amor. Por eso, esta fiesta del Día de la Comunidad es una fiesta en la que todos nos queremos dar un verdadero abrazo en la esperanza de que nos vamos a ver y a reencontrar presencialmente para reír juntos y para convivir juntos. Por eso, vivamos, pues, alegres y contentos este Día de la Comunidad. Gocemos todos los momentos posibles compartiéndonos los unos con los otros. Que tengan un hermosísimo día y me despido de nuevo con un gran abrazo en la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!